Música 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 Que te impide captar la extraña condición de nuestra realidad ¿Dónde puedes llorar por mera admisión o de felicidad? ¿Cuál es la emoción que yo crea? ¿Dónde puedes llorar por mera admisión o de felicidad? ¡Déjame verte bailar! ¡Que me haces conmigo! ¡Dónde puedes llorar por mera admisión o de felicidad! ¡Dónde puedes llorar por mera admisión o de felicidad! ¡Dónde puedes llorar por mera admisión o de felicidad! Déjame verte bailar No me puedes olvidar Pero tú me has despedido Nunca dejes de bailar Dentro de la tierra No me puedes olvidar No me puedes olvidar No me puedes olvidar O sea que yo voy, sin miedo No me puedes olvidar No me puedes olvidar No me puedes olvidar Do soda